En la Mira con Cariño presenta este domingo 31 de enero un super programón grabado desde las calurosas tierras de Ayutla en San Marcos. No se pierda las mejores bromas, reportajes especiales, sorpresas y buen humor que compartimos durante nuestra visita a este bendito municipio. Recuerde, este domingo 31 de enero a las 8 de la noche disfrutaremos de nuestro super programón desde la pintoresca ciudad de Cugumán, Ayutla en San Marcos. Solo por Televisiete, el canal de Guatemala. ¡Suscríbete al canal!